Soy Susana Palazuelos, nací en Acapulco, y toda mi vida me he dedicado a difundir esta maravillosa gastronomía que tenemos en este lugar, con los pescados tan frescos, los productos que se encuentran aquí son extraordinarios, y el sazón, sobre todo cuando llegaba a la nado de China y traía todas las especias, y todas estas personas que cocinan aquí, que te hacen una comida verdaderamente increíble, y que yo me he dedicado a difundir en el mundo entero. Todo esto que yo he logrado, los 50 festivales de cocina, que he llevado a cabo en todo el mundo, llevando esta gastronomía, es simplemente algo que ha trascendido en todo el mundo, los libros de cocina, que tengo cinco, uno traducido a siete idiomas, se considera la biblia de la cocina mexicana, que he estado en Australia y en Malasia, si bien lo tengas para el rey de Malasia, y en Londres, y en Madrid, y por todos lados, lo único que yo les digo es que esto que yo hago, cualquiera lo puede hacer. Que soy una guerrerense como tú, ¿cuál es tu sueño? Hazlo ahora. Este es mi orgullo, guerrero.